Es un placer tenerlos acá presentes, feliz de que estén acá, alumbrarte, que es nuestro voluntariado que hacemos manualidades con los niños, ya muchos nos conocen, ya se complace en presentarles a ustedes a estas dos maravillosas artistas, Elonisa y la Castellina Villarreal. Ellas van a presentar un concierto para ustedes, niñas, niñas, los papás, las mamás y todas las personas que están aquí presentes. Mucho cariño para ustedes, Elonisa y Caterina. Hola, buenas tardes. Estamos muy contentas de estar acá. Y para comenzar, voy a tocar una pieza en el piano de un compositor que aún sigue vivo, que se llama Philip Glass. Es un compositor neoyorquino y es una pieza que se llama Metamorfosis, que significa transformación. Es un compositor no Este cariño para los que se haga un dolor de la возможность que se haga un nuevo. Y que se llama metamorfosis ha un bonito ponerlo. Amén. 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 I feel charming, oh so charming, it's alarming, how charming I feel, I'm so pretty, that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in the mirror there, who can that rock figure be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty grin. I feel stunning, and I'm fancy, feel like running, and dancing for two, for I'm not, but I'm pretty, only for I'm not. I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key, that committee should be organized to honor me. I feel dizzy, I feel sunny, I feel dizzy, and funny, and fine, and so pretty, means America can just resign. See the pretty girl in the mirror there, who can that rock figure be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty grin. I feel sunny, and I'm fancy, feel like running, and dancing for a toy, for a girl, and I'm pretty, only for I'm not. Bueno, a continuación haremos una pieza más clásica de un compositor contemporáneo, también de Nueva York, que se llama Kiss Me Not Goodbye y significa Bésame, pero no me digas adiós. ¡Gracias! 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 Hoy yo voy a interpretar una pieza en el piano de un compositor francés que se llama Divisi. La pieza se llama Bruget, que está inspirada en una ciudad francesa que es un campo lleno de flores, moradas y rosadas. Muy lindo. La pieza se llama Bruget, que está inspirada en el pily outro parlador 24 años. ¡Gracias! Gaia la pieza he seria, la la pieza social de la casa de Joan Cabernet. Te vamos a interpretar otra parte de la γ letting el disco东이면 muy Miles. Y ahora hay un estudio de chosenos años. Sincronizados los enstarados vividas, túlebren que eét centres trabajan de interfaces. جnotizar muchas cosas de la obra y cár adviser mientras tengamos grandes olm pouvasiables de esas que se llamen a� través de esto que teedy en losunku. Como aquí le puedes alcanzar, cu Illinois es una pieza corta 30 años 536gomeras, que es una pieza moderna cultural y sin Евrika que toda aumenta musa mucho más corta. ¡Gracias! Amén. 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 A continuación, vamos a contar una pieza francesa, para seguir un poco con el estilo, que se llama Es Hap de un pajarito, que se llama El Colibrí. Un pajarito que abre la historia de que está en la montaña, y en el mundo del paisaje. Gracias. 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 Bueno, a continuación vamos a hacer dos canciones de Disney, de La Sirenita. Vamos a hacer Bajo el mar, y después vamos a continuar con parte de él, pero va a ser todo una sola canción, así que para que no aplaudan entre medio de cada, cuando termine la primera. Vamos a hacer Bajo el mar, bajo el mar, vive completamente cientos, 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 cientos de ¿Qué tengo aquí? ¡Qué lindo es! Es un tesoro que descubrí, es muy simple decir que no hay más que pedir. ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta abundancia hace pensar que yo no necesito más. Con regalitos así tengo mil, aunque a veces no sepa qué son. ¿Quieres? No sé, mamá. Tengo veinte. Pero yo, en verdad, quiero más. Yo quiero ver algo especial. Yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llaman? ¡Ah! ¡Pies! Solo nadar no es original. ¿Por qué no tener un par de piernas y salir a pasear? ¿Cómo le dicen? ¡A pie! Y poder ir a descubrir que siento mal estar ante el sol. No tiene fin. Quiero saber más, mucho más. ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá lo entenderán, puesto que no prohíben nada, porque habrían de impedirme ir a jugar. Y poder aquello, en todas las cuinaras, todavía no prohibir a estar ante el sol. ¿� unear qué hay por saber? Con sus preguntas y sus respuestas, que es el voz que esquemar lo podré ver. Y poder ir a descubrir que el cierto amor estará ante el sol. En exterior quiero formar parte de él. Gracias. Muchas gracias. 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 Y quiero que sea, chica. Quiero que sea, chica. Sí. I feel pretty, oh, so pretty. I feel pretty and witty and bright. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Les tenemos un regalo. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Bravo! La verdad es que aquí se les responde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Bueno y queremos invitarlos pues a nuestro próximo concierto, que ya será avisado, muy pronto. así que sigamos entonces juntos, trabajando con nuestros niños haciendo manualidades, arte no dejen nunca de estar en contacto con las artes que eso nos ayuda a sanar y a estar más alegres la vida un abrazo a todos en nombre de los arte los queremos mucho gracias gracias